¿Qué tal? Bienvenidos a un breve boletín informativo de Terraza Noticias. Miembros de la Policía Nacional apresaron la tarde de este sábado a Luis Ricardo Suazo de León, acusado de la muerte de una mujer y una niña, cuyos cadáveres fueron encontrados en una casa en construcción en el sector El Almirante, en Santo Domingo Este. En las internacionales, el capo más buscado de la mafia de Italia es arrestado tras treinta años prófugo. Os detalles de estas y otras informaciones en la emisión nocturna a las diez de la noche. Acompáñenos.